Queridos hermanos y hermanos de la región de Scout Interamericana, mucho gusto. Mi nombre es Mateos Valois, soy de Brasil y estoy postulándome a rol de asesor juvenil del Comité Scout Interamericano. Profesionalmente, soy consultor de Relaciones Internacionales de Juventudes y trabajo con gestión de proyectos. Además, estoy terminando una licenciatura en Relaciones Internacionales acá en la Universidad de Integración de Latinoamérica que se queda en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Me pongo a disposición para servir. Entiendo que la recuperación de nuestras OASN de la pandemia debe ser el eje de trabajo prioritario de nuestra región. Durante esta pandemia también fuimos enfrentados con la realidad que todavía aún necesitamos mucho de las contribuciones de las OASN y de los aportes de las fundaciones de Scout que generosamente mantienen el movimiento vivo en muchos locales. Considerando eso, quiero proponer un nuevo enfoque al trabajo que ya estamos desarrollando y también dar especial atención a las OASN que más necesitan del apoyo del Comité. Quiero centrar mis esfuerzos si me eligen en alianzas estratégicas porque no siempre necesitamos utilizar recursos internos para fortalecer nuestras capacidades. El movimiento Scout es noto respetado en la sociedad. La gente sabe que los Scouts están comprometidos con los OASN y están dispuestos a ayudarnos si lo permitimos. Podríamos comunicarnos con nuestros aliados como ONU, Gobierno, ONGs y otros para que puedan ayudar con fondos, estructuras, conocimiento y otras cosas más que nuestras OASN puedan necesitar. Es posible hacer. Les pido que se recuerden de Global Youth Organization. Este es un proyecto desarrollado por el Big Six Youth Organization que hacemos parte en nivel mundial junto con la OMS y con la Fundación de Naciones Unidas. Este proyecto ayudó a muchos jóvenes alrededor del mundo a desarrollar proyectos para combatir los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. Cuando pensamos en los contextos humanitarios que ahora son la realidad en nuestro continente, necesitamos de los fondos, estructuras, conocimiento, experiencia correctos para poder responder a estas situaciones. Nuestras organizaciones Scouts Nacionales necesitan estar preparadas para actuar en estas situaciones y yo quiero ayudarlas a estar listas para eso. Aníbal Global y afirmamos memorándum de atendimiento con ACNUR, por lo que podríamos utilizar a estas personas y los recursos humanos de nuestros aliados para servir mejor a las comunidades en que ya estamos. Resumiendo, creo que podemos tener un impacto muy positivo en nuestra región. Una vez más, teniendo siempre en consideración las OASN que necesitan más de apoyo del comité. Lo que propongo es que trabajemos juntos con la gente que quiere trabajar con nosotros. Tenemos la misión de crear un mundo mejor. Pero cuando hacemos eso juntos, la tarea es mucho más fácil. Muchas gracias por su atención y espero ver todos pronto en la conferencia.